Es el moro perra ¿Estamos aquí o no? Hoy salimos preparados, ya pintó el descontrol Las perritas están bailando y piden más alcohol Que me la chupe el gobierno, así se vive mejor Los falantes retumbando y picando esa flor Con los míos retumbando siempre toda la semana Un fracito y un vinito pa' empezar la mañana Las perritas que se copan y lo mueven sin drama No le importa ni el novio y se manda la macana Me crié en un barrio bajo y lleno de problema Me miré pa' otro city y ahora tengo la crema No sé si a los 18 cumpliré una condena Por eso vacilo tranqui fumando de la buena Ando tranqui con los míos, escabeando en el hood Si me tiran los espero, me llanteo a full Desde el guero coronando llegamos a Hollywood Los falantes retumbando y colgando flowstool Los falantes retumbando y colgando flowstool Estamos activos, estamos ready, neri, vamos a por todo No compramos todos los giles humildes y sube oro La remamos desde abajo ni cabida al oloro Como siempre en la gina ranchando estamos todos Estamos activos, estamos ready, neri, vamos a por todo No compramos todos los giles humildes y sube oro La remamos desde abajo ni cabida al oloro Como siempre en la gina ranchando estamos todos Hoy salimos preparados, ya pintó el descontrol La perrita está bailando y pide más alcohol Que me la chupe el gobierno así se vive mejor Los falantes retumbando y picando esa flor Con los míos retumbando siempre toda la semana Un pasito y un vinito pa' empezar la mañana La perrita que se copan y lo mueven sin drama No le importa ni el novio y se mandan la macana Me crié en un barrio bajo y llenó de problema Me mudé para otro sitio y ahora tengo la crema No sé si a los 18 cumpliré una condena Por eso vacilo tranqui fumando de la buena Hoy salimos preparados, ya pintó el descontrol La perrita está bailando y pide más alcohol Que me la chupe el gobierno así se vive mejor Los falantes retumbando y picando esa flor Los falantes retumbando y picando esa flor Es el moro perro, moro perro